Bueno, y les habíamos anticipado, estamos aquí para ir conociendo los diferentes precandidatos de los distintos partidos. Arrancamos con el Partido de Lealtad y Dignidad, quien lleva a la cabeza a Ricardo Huarte como precandidato a intendente, lo tenemos a Leandro Mali, precandidato a concejal, y a Adriana Silvia Baudellena, ahí está, precandidata a consejera escolar. ¿Cómo les va? Bienvenido. Bueno, Ricardo, para conocer un poco las principales propuestas como partido vecinal, como así se han definido. Sí, sí, Frente Vecinal. El Partido de Lealtad y Dignidad es el vehículo que nos permite participar de la elección, pero la construcción de la lista, la construcción de la propuesta es vecinal. Bueno, contanos un poco de tus propuestas en caso de llegar a ser candidato. Bueno, ¿de qué tema preferirías hablar, Cecilia? El que a vos te parezca más importante para la ciudad. Bueno, creo que importantes son todos, no para la ciudad, sino para el partido de Tandino, ¿cierto? Porque muchas veces hablamos de la ciudad y nos olvidamos de las zonas aledañas. Por supuesto, un tema importante para la comunidad es la seguridad. Hemos estado trabajando ese tema en consulta con la Federación Agraria, por ejemplo, con la Cámara Empresaria. Y hay un proyecto que no es novedoso, pero no se ha aplicado, que es el tema de la utilización de los drones en zonas urbanas y rurales. Bueno, pero no nos funcionan las cámaras que tenemos, pretendés poner drones en zona rural. Bueno, una cosa no quita la otra. El tema del no funcionamiento de las cámaras es un problema de la Secretaría de Protección Ciudadana, que por supuesto habrá que evaluar la situación ex ante, la actual, y bueno, y preparar una situación ex post. Es decir, eso tiene que trabajar con un monitoreo en tiempo real, tiene que ser el monitoreo. Bueno, es lo que se monitorea. Y además debe haber nada nuevo, es una experiencia como la de Tigre, en la cual se incluyó el tema de las patentes entrantes y salientes de los automotores. Porque muchas veces el delito más pesado se encuentra en zonas más conurbanizadas, como Mar del Plata, y al ratito lo tenemos acá, donde por ahí los organismos de control son un poco más livianos. Bien. Leandro, como primer candidato te conocemos todos en tu faz deportiva, con una gran trayectoria. Bueno, supongo que en caso de ser electo concejal, harás y tomarás medidas por ese lado. Sí, sí, sin duda. Bueno, yo creo que hay mucho para hacer todavía en materia de deporte en Tandil. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, caso más clásico y notorio es el hecho de que no tengamos un polideportivo. O sea, es una locura que Tandil, con la cantidad de habitantes que hay, al día de hoy no pueda concentrar varios de sus deportes a nivel local dentro de un mismo lugar. Y creo que... Y por ejemplo, a ver, ¿dónde sería? ¿Dónde lo ubicarías? ¿Dónde lo ubicarías? ¿Dónde está ahí en...? Pero... O sea, lo ubicaría en un lugar central, seguramente, pero al que todos puedan acceder. O sea, Tandil sí es grande, pero tenemos los medios como para llegar a un polideportivo, como para poder... ¿Que tenga qué, por ejemplo? No, que tenga un espacio techado, obviamente, de materiales de buena calidad, donde se le pueda ofrecer a los chicos deportes, del deporte que ellos elijan y de forma gratuita. El tema en Tandil pasa por el lado de que mucha cantidad de chicos no tienen la posibilidad de poder realizar un deporte por el simple hecho que hoy en día pagar una cuota social dentro de un club se les hace inaccesible. Entonces, creo que está faltando eso dentro del área de deportes de Tandil, ¿no? Un polideportivo, como debe ser, como la gente de Tandil merece, no nos vayamos muy lejos, vayamos a Juárez, a Coronel Vidal, o sea, polideportivos que pueden albergar una gran cantidad de chicos que... ¿Vos no harías por barrios, sino algo centralizado? No, no, yo centralizaría todo, sin duda. Estamos charlando con precandidatos del partido Lealtad y Dignidad. Se quedan un bloquecito más, estaremos hablando con la precandidata a consejera escolar. Hacemos una pausa breve, quédense. Ya venimos. Bueno, y nos quedó pendiente la charla con la precandidata a consejera escolar, Adriana Silvia Baudellens. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes. Bueno, integrante de la Fundación Jano por Todos, trabajando solidariamente, y en este caso como precandidata a consejera escolar, ¿cuál es tu mirada en caso de llegar a ser eleita? Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer que me hayan tenido en cuenta para formar este equipo, que estamos trabajando todos a la par, y realmente, bueno, muy interesada en tratar de mejorar un poco todo lo correspondiente a la parte del sistema educativo, especialmente la parte de infraestructura, que se ven muchas deficiencias, mantenimiento, manejo de inmobiliarios. Por ejemplo, realmente yo estuve leyendo mucho sobre la ley 26.075 y hay cosas que me gustaría que queden mucho más claras de lo que se realiza hoy en día, por ejemplo, el manejo del fondo de financiamiento educativo, yo creo que tiene que ser un poco más transparente todo lo que se realiza y realizar una de las propuestas... Eso debería ser una obviedad. Sí, pero no es, para mí no lo es, y creo que, por ejemplo, una de las propuestas nuestras sería crear una comisión para poder, o sea, tener en claro lo que se realiza con el fondo, cómo se utiliza, y no solamente que estén a cargo de personal del consejo escolar, sino que también que sea más abierto a la comunidad la información que se dé sobre ese tema y los manejos de los fondos en que se utilizan los recursos y también que formen parte de las escuelas, la parte de directivos y todo eso, que tengan acceso a todos esos movimientos. Ricardo, ya para ir finalizando, bueno, ¿por qué la gente debería votarte? Bueno, porque hemos incrementado la oferta electoral en el partido de Tandil, nosotros estamos lejos de lo que es considerado la grieta, entonces pensamos que se va a poder lograr con el tiempo hacer una selección de candidatos desde abajo hacia arriba, es decir, primero la parte local, ojalá las elecciones primero fueran municipales, después provinciales y después nacionales. Entonces liberamos a la gente que pueda elegir a su leal saber y entender la parte provincial y la nacional y nos ocupamos específicamente de Tandil, dando de alguna manera, como un atalaya, un grito de alerta de que no es buena la grieta, ¿no es cierto? Chicos, les agradezco mucho y bueno, ha quedado presentada una vez más esta propuesta diferente, lealtad y dignidad. Muchas gracias.